Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar, ya fue la que le pido. Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar, nunca la peorás. Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar, nunca la peorás. Con vueltas tiempos y a la mar, nunca la peorás, nunca la peorás. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión. Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar, nunca la peorás. Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión. Y de su cabana, con vueltas tiempos y a la mar, nunca la peorás. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión. Con vueltas, que destruyen los canales de televisión.